Hola a todo el mundo, para el vídeo de hoy traigo una película del año 1980, aunque creo que se rodó en el 79, porque en una de las imágenes, en una de las escenas, se ve un almanaque, un calendario colgado en la pared, en una de las casas, y se ve el año 1979, ¿no? Son esos detalles, esas cosas curiosas que me gusta quedarme, ¿no? Cuando veo las películas, sobre todo, ya he abandonado un poco la fijación que tengo con los años, ¿no? Pero sobre todo cuando era más niño y adolescente me asesinaba mucho el tema de los años, cuando se rodaban las películas, cuando se estrenaban en cine, ¿no? De qué año era cada película y todo eso. Bien, como hemos dicho, esta película es del año 1980, aunque rodada en el 79, y es una película española. Esta película vino a lo que es a producirse con la idea, ¿no? De estrenarla como aquellas películas que se hicieron, sobre todo final de los 70, primero de los 80, muy relacionadas con la política, ¿no? España venía de una dictadura de 40 años, ¿no? En el 75 ya empezó la transición, con la muerte de Franco y todo esto, y entonces, pues, se pudo lo que es explorar ese tema de lo que es de la política, ¿no? En el cine español, ¿no? Y sobre todo, estas producciones, aunque hubo algunos dramas que otros, ¿no? Y películas más serias, pero se rodaban casi todas en clave de comedia, ¿no? ¿Cómo es la película que nos toca, no? Esta película la tengo aquí, en edición de DVD, y se llama La Alcalde y la Política. Como he dicho, es del año 1980, tengo una edición de estas de en cartón, ¿no? Estas ediciones que salieron en los años 2000, por ahí, primero de los 2000, o final de los 2000, ¿no? Que editaban algunas películas en cartón con algunos periódicos, con algunas revistas que venían y demás. Estas no están, de hecho, no es de ningún periodo, ni de ninguna revista. O sea, a estas la editaron tal cual, así, no viene publicidad del periodo de la revista, ¿no? Y tenemos lo que es la sección central, donde tendremos al grandísimo Alfredo Landa, ¿no? Alfredo Landa es el protagonista, ¿no? Es el que lleva todo el peso de la película, y es una de sus comedias que yo no había visto. Yo la he visto ahora, la verdad, ¿no? No la vi en su día, nunca la he pillado por televisión que la pase, no sé si la han pasado por televisión, no la vi en el cine. Y mira que en aquella época, iba con mis padres, veíamos muchas de estas típicas películas españoladas, ¿no? De finales de los 70, primeros de los 80, de Andrés Pajares, Fernando Esteso, de Alfredo Landa y demás, ¿no? Y algunas de ellas relacionadas, como digo, con la política, ¿no? Porque esta pertenece a ese grupillo de películas, como por ejemplo, Los autonómicos, que se hizo, creo que en el año 80, 81 o los 82. Los autonosuyas también, que los autonosuyas salían también a Alfredo Landa de protagonista, ¿no? Y uno de los actores que aparecen aquí, un tal Manolo Codeso, creo que recorrerá, ¿no? Que es el que hace de aquí de jefe de la policía municipal del pueblo, donde Alfredo Landa es el alcalde. Ahora hablaré un poco, ¿no? Lo que es del argumento del fin. Y que alguna, la OCI, el Martínez, se me viene a la cabeza también. Se tocaba mucho, ¿no? Lo que era el tema ese de la política y lo que era la confrontación de partidos y esa efervescencia que hubo, ¿no? Una vez acabó la dictadura, con los partidos de izquierda, de derecha, todos esos que aparecieron. Y todos querían, pues, lo que era llevarse el gato al agua, ¿no? A las elecciones y demás, tanto a nivel de los municipios como a nivel, lo que es, estatal, ¿no? Porque todavía en aquel proceso fue cuando empezaron a establecerse la autonomía, ¿no? Y luego en carácter regional, ¿no? Con la autonomía. Bien, para hablar de ella tenemos que hablar de Alfredo Landa. Alfredo Landa es el protagonista de este film de Luis María Delgado, que creo que fue este director, creo que hizo alguna que otra más con Landa, ¿o no? Luis María Delgado me suena por haber hecho muchas españoladas, que es la típica comedia, ¿no? Que se hacía en la época, en los 60, los 70 y en los 80. Cambiaba mejor las temáticas, pero siempre tenía ese trasfondo costumbrista, ¿no? El español en el que nos contaba, pues, todo el tema de la mal llamada picaresca, ¿no? Yo prefiero llamarlo la tontopillería, ¿no? Más que la picaresca, ¿no? Los españoles somos más bien tontopillos, más que picaros, ¿no? Tal como nos quieren hacer ver algunos, ¿no? Que ese arraigo, ¿no? Esa cultura de la picaresca y todo eso. Pero bueno, ya hablaremos en otro vídeo, lo habéis entendido sobre ello, ¿no? Que no tenga nada que ver sobre cine. Y aunque el cine refleja muy bien eso, ¿no? Como estamos hablando de esta típica españolada costumbrista, donde nos cuentan por la quinta esencia, ¿no? Lo que es del español de a pie. Hablo de forma general, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero aquí nos traslada a una España donde desde el alcalde hasta dos vecinos del pueblo, el médico, el boticario, etcétera, y demás, y hasta el cura, pues son un poco menos que todos borrachos, ¿no? Alcohólicos todo el día en el bar, jugando a los casinos, ojo, juego ilegal, ¿no? Un casino ilegal, ¿no? Y puteros. Más puteros que el propio alcalde, ¿no? Que viene aquí en la película, ¿no? El alcalde es el más putero de todos ellos, ¿no? Y nos cuenta eso. Esta película de Alfredo Landa, pues, nos cuenta un alcalde que lleva varias legislaturas allá en un pueblo, ¿no? Y se aproximan los comicios, ¿no? El pueblo viene aquí, no sé si venía a entender un nombre. Someruelos viene aquí en la sinopsis, la breve sinopsis que viene aquí al final, ¿no? Someruelos. Aquí tenemos lo que es la portada, la contraportada, perdón, con una sinopsis. Y lo único que nos traía este duvete era un poco de extra, pero lo que son las filmografías seleccionadas, la ficha técnica, artística y eso. Y lo que nos dice, yo no sé, porque es una película de destape, como podéis ver, aquí sale Violeta Cela, una actriz que salió también en el año de las luces e hizo también algunas de El Sopla Gaita y demás, de estas de los 70, del destape, ¿no? Algún día haremos una especial también de este cine de La Españolada, pero ya después de la transición con el destape, ¿no? Como se convirtió en ese destape. Y esta película también pertenece al destape, ¿no? Porque aparecen muchos desnudos en el puticlub, y las chicas corriendo por la calle, en las prostitutas, ¿no? Corriendo por todo el pueblo en una escena muy gómica. Y los de los partidos que habían ido a hacer allí, campaña electoral, los de los partidos comunistas, los de los partidos del otro bando y demás, y todo eso, persiguiéndolas por las calles y demás, y todo eso, y aparecen por muchos desnudos, ¿no? Y no sé por qué aquí le tapan, es que ya hemos vuelto a lo políticamente correcto. Cuando sale lo que es la película, no sale ahí con la censura, ¿no? De los asteriscos. En fin. Igual esto lo censura de YouTube, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy perderé este vídeo, ¿no? Ya que lo hago por modernizar, ¿no? Y por vivir de esto de YouTube. Esto está mentirónico lo que digo, ¿no? O sea que si me quitan el vídeo, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Y aquí, pues, nos narra las peripecias de este alcalde, ¿no? Que es independiente, pero hay un partido de Madrid, que dicen, no, no, tachan este partido, no nos dicen qué partido es, pero nos lo ponen desde el punto de vista conservador, desde el punto de vista de la derecha, así, muy tradicional y demás, porque se interesan por este alcalde y lo quieren presentar como candidato suyo, ¿no? Que se vaya con ellos, porque resulta que este pueblo, como hemos dicho, se llama Someruelos, está entre dos provincias, limítrofe y estratégicamente un pueblo muy atractivo, ¿no? Para el peso político y todo esto, ¿no? Entonces, pues, se fijan en él, porque siempre arrasan, ¿no? Y siempre salen en el pueblo. Quieren hacerle por una entrevista, ver cómo está y ver si lo apodera, ¿no? Ese partido político. Y nada, que cuando llegan lo que es lo del partido político, mandan a una especie de interventor o mandan ahí un fiscalizador, ¿no? Para hablar con el alcalde, proponérselo y hacer una investigación, a ver si este alcalde tiene unos ideales de acorde a su ideología política de ese partido y demás, pues, da el visto bueno y demás. Y claro, el alcalde, la noche anterior, lo primero que ha hecho es irse, pues, hacer la ruta, ¿no? Se va a un bar, se le mete tres tiestos de vino, vino peleón del país, ¿no? Vino del país de ese, pero bien ya no hace arriba, ¿no? Que se lo sirve ahí el camarero, uno atrás de otro. Lo vemos ya que va cojeando, va con un bastón, poco a poco, ¿vale? Andando con su bigote, Alfredo Holanda, es un pedazo de puro que siempre va. Hay una especie de boina, ¿no? La de A. Una gorrilla, la de A. Y la verdad que ya empieza lo que es la escena cómica, ¿no? Ahí Alfredo Holanda. En ese transcurso, pues, empieza a beberse los tiestos de vino y luego lo meten como por un tonel que hay al final y resulta que eso da ese barecillo ahí cútero que hay en mitad del pueblo da a un casino ilegal, ¿no? Que lo consienta él como alcalde, ¿no? Porque él se llevará también lo que es... Se llevará su buena comisión, ¿no? Por dejar y permitir el juego ilegal y donde están casi todos los vecinos del pueblo ahí jugando, ¿no? Y todos los estereotipos del típico vecino, ¿no? Que es el que más tiene dinero, que se está jugando a las tierras y demás con otro que es gay, ¿no? Y que está allí también jugándoselo todo y está jugando a las ruedas rusas, el 21, todo esto. Y luego va siguiendo haciendo la ronda, ¿no? Y se va por el putículo. El putículo es de la golondrina. Y la golondrina, además se llama putículo de la golondrina y Esperanza Roy, ¿no? La que interpreta ya una madura Esperanza Roy, esta actriz tan versátil que ha trabajado tantísimo, ¿no? En teatro y ahora en la cabeza se me vienen películas de ella como por ejemplo la de... ¿Cómo se llamaba? Carne apaleada o algo así. Era una, ¿no? Que era también de los finales de los 70. Y la de... El ataque de los muertos sin ojo. La Armando de Osorio. Grandísima película, ¿no? De esa trilogía, ¿no? La trilogía de... ¿Cómo le llamaban? La de la gaviota o algo así, ¿no? Que son estos... Muertos sin ojos, ¿no? Que van con una exacta túnica de los templarios y todo esto, ¿no? Pues se me viene bien a la cabeza, ¿no? Lo que es esa película de Esperanza Roy, ¿no? Y en cuanto al reparto también, pues tiene la violeta cela, esta de la que hemos hablado, ¿no? Que es la que nos lleva al mayor peso del destape, ¿no? Porque Esperanza Roy ya está más madura y todo eso y sale siempre con unos escotazos y demás y tiene una especie de rollo con... alcalde, con Alfredo Landa, ¿vale? Que están como enamoradas de él y él enamorado de ella, pero no quiero reconocerlo porque la alcalde es, pues, el típico malafollá, ¿no? Malafollá que tiene... en esa imagen, ¿no? Alfredo, el español, ¿no? De bajito, chiquitillo, calvillo, ¿no? Con bigote y con... y con mala leche, ¿no? Como diría el director de cine... Ahora es como me sale que decía... Los españoles tienen mucha mala leche porque comen mucho garbanzo. Era que decía, era... No me sale el nombre ahora... Vigas Luna, coño, no me salía el nombre, ¿no? Siempre hacía lo que era analogía o metáfora, ¿no? Lo comentaba con la gastronomía, ¿no? Era un... un amante, ¿no? De la gastronomía, le encantaba comer a bigas luna, ¿no? Y todo lo comparaba, ¿no? Y en sus películas metía mucho del tema gastronómico, ¿no? En los guiones, ¿no? Y en sus films, ¿no? Y nada, que en esa noche anterior a la que venga el... El interpretador del partido y demás para contactar con él y eso, pues... Se corre ahí una juerga, ¿no? Y aparece ya en su casa, ya borracho perdido, a la mañana siguiente y no sabe lo que hizo la noche anterior, ¿no? Con un resacón para morirse a Ofeo Landa. Y... Y de lo que se da cuenta es que levantarse la cama no puede, porque le falta lo que es la pierna ortopédica, ¿no? Lleva con una pierna ortopédica, ¿no? Porque escojo el alcalde y no puede. Y entonces ahí es donde empieza realmente la historia, en saber dónde perdió, ¿no? Lo que es la pierna, porque tiene algunas mentales de la borrachera y no sabe en qué sitio la perdió, ¿no? Que si en el puticlub, que si en el bar, que si en el casino, que si... Y luego viendo a un amante u otra, porque luego resulta que este alcalde, pues se cepilla a todas las del pueblo, casi todas las del pueblo, ¿no? Y ha tenido líos con todas, casadas, solteras, viudas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues está haciendo memoria y no se acuerda. Entonces manda a llamar al jefe de municipal, que aquí lo pintan como... Como un lacayo, ¿no? Del alcalde, que se deja lo que es Mangoneas por el alcalde, medio tonto, ¿no? Nada más allá, ¿no? De lo que puedan ser los municipales, ¿no? En otras entidades locales, en otros ayuntamientos, ¿no? Y pintan lo que es a ese jefe de municipales, junto con todo el cuerpo, con todos los cuatro o cinco municipales, lo que son policías municipales que salen, pues del estilo, ¿no? Y los manda a todos a buscar su pierna ortopédica y que registren todas las casas. Y que, para que los dejen entrar a las casas, dice, pero ¿cómo vamos a registrarla? Si no, lo que es Orden del Juárez y demás. Dice, decimos que ha venido un terrorista de Madrid y se ha escondido aquí en el pueblo, ¿no? Un terrorista, ¿no? Y entonces, pues empieza ahí lo que es, a revolver todas las casas. A esto, el jefe municipal, que está interpretado por el Manolo Codeso, Junior, por eso voy a poner J.R., está recién casado con el personaje de Biletacela, ¿no? Y lo único que quieren es pasar su luna de miel ahí, que están en el pueblo y demás, y lo único que quieren, pues, es echar un polvo detrás de otro, ¿no? Y no lo deja. Cada dos porteras de alcalde lo manda a hacer una cosa, ¿no? O lo reclama, ¿no? Para encargarle otro encargo, ¿no? Relacionado con lo de la pierna y todo eso, ¿no? Para buscar su pierna ortopédica, ¿vale? Y todas esas escenas donde se ve la violeta celda y demás, pues sale siempre desnuda o semidesnuda o completamente desnuda, ¿no? Como sale la mayoría, ¿no? Que era lo que vendían las películas de esa época, ¿no? Lo que es el destape, ¿no? Y nada, en el fin se nos plantean, pues, los señoritos del pueblo, los que tienen más poder, los de derecha, los de izquierda, se ven carteles de los partidos políticos de la época, porque aparece Felipe González, un cartel, pues, está ahí del PSOE, otro de UCD, creo que sale el Guerra, Alfonso Guerra, en otros carteles, del PC, el Partido Comunista, ahí se ven 40.000 carteles, que hay el cura, ¿cómo no? Otro estereotipo es del Partido Comunista, ¿no? El cura del pueblo, que tenemos aquí la imagen, ¿no? Pues, es el que se presenta también a la alcaldía, y por el Partido Comunista, ¿no? Y suelta sus mítines, ahí con la foto de Karl Marx al lado, y otra con Lenin y demás, ¿no? Y todas esas, pues, historias, ¿no? Tan rocambolescas de la política, pues, que se nos presentan, lo que es nuestra idiosincrasia española, ¿no? Como son los españoles, que lo único que saben hablar es de fútbol, con R, furbo y política, ¿no? Y el Bach, y comer pincho de tortilla en el Bach, ¿no? O las tapitas del Bach. En fin, pues aquí tenemos un exponente, ¿no? Que se ríe, ¿no? De eso. Lo mejor del fin, Alfredo Landa, este grandísimo actor, ¿vale? Que para mi humilde opinión, o lo que es haciendo caso a mi gusto, ¿no? Y expresando lo que es mi humilde opinión, como digo, es el mejor actor que ha dado España, ¿no? Es el mejor, pero de la historia. Hay actores más buenos, considerados como actores más buenos, que tengan más registro, lo que tú quieras, pues, puede ser que sí, ¿no? Porque ahí tenemos a Fernando Fernández Gómez, que también me encanta como actor, Pepe Luis López Vázquez, José Luis López Vázquez, que era un grandísimo actor, ¿no? Josh Cuco estaba enamorado de él, ¿no? Se lo quería llevar a Hollywood y demás, porque decía que era uno de los mejores actores que había visto en su vida. Tenía que haber sido a Hollywood, ¿no? José Luis López Vázquez. Todos esos actores que estoy citando, un Alberto Closa, un Paco Raval, ¿no? Pues están a la altura de Alfredo Landa, evidentemente, pero yo le tengo cierta simpatía, ¿no? Por representar al españolito medio, de a pie, ¿no? De la calle, con chiquitillo, bajillo, con mala leche, ¿no? Y bebedor, fumador y follador, ¿no? Y putero, ¿no? Que es como ha hecho en tantísimas películas. Y esta es una de las que mejor lo hace, ¿no? El papel que acabo de escribir, ¿no? Y no olvidamos que Alfredo Landa ha hecho grandísima, ha intervenido en una de las mejores películas de la historia del fin español, ¿no? Y en una de las mejores películas de la historia, ¿no? Bajo mi punto de vista. Todo el mundo le acusa de haber hecho nomás que comedias, comedias, tal, o que es la típica españolada, que hasta creó dentro del subgénero españolada, que es un subgénero de la comedia española, pues otro subgénero, ¿no? Que fue las películas del landismo, ¿no? O sea, hasta le puso un nombre, ¿no? Las películas protagonizadas por él. Pero yo creo que Alfredo Landa va mucho más allá de eso, ¿no? Y tiene aún así películas buenas del landismo, ¿no? Como PP20 para Alemania, El Calde de Tobago Bor, que todas estas películas supusieron una revolución, El Puente, esa de Juan Antonio Bardín, que la tengo que comentar, que es una película buenísima, ya en un landismo tardío, ¿no? A finales de los 70, ¿no? Como es esta también, del 79, 80. Ha hecho películas maravillosas, ¿no? Lo que es dentro de la comedia. Un actor con el que tenéis que reír este. Manolo Lanuit, se me viene también a la cabeza, que ha hecho tanta y tanta. Pero no solamente hay que quedarse con el tema del landismo. Él también ha trabajado en películas más dramáticas, ¿no? O incluso películas de otros géneros como el thriller. De hecho, su mejor personaje y mi película favorita suyo, junto con la mejor película que puedo catalogar yo, como dentro del género del thriller o noir, pero en España, producción que sea española, es el crack, ¿no? José Luis García, y en el año 81, un año más tarde, o dos años más tarde del ruaje de esta película, hizo esa película maravillosa que es el crack, que le tengo que dedicar un vídeo, ¿no? Y comentarla, ¿no? Haciendo del gran Germán Areta, ¿no? Esa especie de Clint Eastwood taciturno, español, ahí, detective privado, ¿no? Que tanto mezcla lo que es la novela de Raymond Chandler, ¿no? Con la España esa de franquista y post-franquista y demás, ¿no? Ya lo haremos, ¿no? Sobre el crack. No olvidemos que este actor también ha intervenido en maravillosas producciones como son Alberto Camus, que dirigió lo que es, en 1984, Los Santos Inocentes, ¿no? Aquí Paco el Bajo, ¿no? El gran papel que hacía ahí. Pero bueno, ahí estaban todos inmensos, ¿no? Paco Raval, el Juan Diego, el Señorito, todo. Hablaremos de esa película también en otro vídeo. Y películas como El bosque animado de José Luis Cuerda, La marrana de José Luis Cuerda, que se me viene también. La segunda, La marrana del año 92, como homenaje al descubrimiento y acompañada de un gran Antonio Resines, ¿no? Es muy joven, bueno, joven, treinta y tanto, cuarenta años, ¿no? Tendría en esa época. Y en El bosque animado con el muy joven Tito Valverde, ¿no? De José Luis Cuerda, otra gran película. Y tantas y tantas otras, ¿no? Como ha interpretado Alfredo Landa. Me encanta este actor, ¿no? Y ha trabajado en teatro, ha hecho series de televisión y tiene una filmografía, pues, extensa, ¿no? Y por no decir que en algunas de sus producciones donde ha participado son películas que son de lo mejorcito, ¿no? De que se ha rodado lo que es aquí en España, ¿no? En todas las épocas. Como pueda ser con Berlanga, ¿no? Mira, estos favoritos españoles. Y la que quizás, ¿no? Sino que es directamente la mejor película, ¿no? Para mi gusto española que se ha rodado, que es La Vaquilla, en 1985. Y uno de los protagonistas de ese reparto coral que tenía esa producción era Alfredo Landa. Qué gran personaje de Alfredo Landa. Y en esa película, La Vaquilla. Bueno, no sé qué más comentar del film. Como ya he dicho, una película que pasó muy desapercibida y espero que si no la ha visto nadie que la pueda conseguir o la pueda ver. Porque pasa un momento realmente entretenido y nos muestra esa España pintoresca de la transición final de los 70, primero de los 80. Con esos pueblecillos, ¿no? Se ven esas carencias, ¿no? Que había salido de una dictadura España y como iba dos o tres puestos por debajo del resto de Europa, ¿no? Y se ve esa precariedad, ¿no? Esa falta de recursos, ¿no? En los pueblos, en los coches, en los automóviles que se ven. Se ven muchos Seat, muchos Renault de la época. Un Sinca a 1.200. Hace tiempo que me llevo sin ver un Sinca a 1.900 y mirad donde la otra noche cuando vi la película lo vi aparecer de estos que iban con las banderitas. En este caso, lo que es, pues ganando adestos, ganando votos, futuros votantes, ¿no? Pues haciendo campaña publicitaria con la megafonía y los tíos a los 4 o 5 metidos dentro del coche con las banderitas y todo eso que tanto se produjo en aquella época, ¿no? O con los remolques, con una megafonía detrás. Y vote por el partido tal, y vote, y vote. Y entonces se vivía con tanta intensidad la política, ¿no? Y con tanta pasión. Luego quizás a finales de los años 80, a medio de los 80, la política disminuyó y tuvo un perfil como más bajo. La gente era menos pasionaria por la política, ¿no? Así como los primeros 90. Pero a través de la vuelta de los 2.000 en el nuevo siglo, otra vez está retomando estos unos tintes que, vamos, y que la gente, vamos, se desvive, ¿no? Lo que es por la política. La política es importante, pero no hacer lo que es de tu vida la política, ¿no? Y aquí, pues, nos cuenta ese ejemplo, ¿no? De cómo esa efervescencia de la política, ¿no? Se puede dar en un pequeño municipio como un pequeño pueblo cerca de Madrid donde un alcalde es el que lo monopoliza todo, ¿no? O como decía, ¿no? Y cuando se metía a los discursos, ¿no? Aquí en la película. Y no olvidéis que yo soy ese que soy independiente y que no soy de ningún partido y cuando habéis tenido un problema o necesidad me habéis buscado a mi casa y me habéis tocado la puerta y cuando he tenido que ir a Madrid he ido a Madrid a pelearme por el pueblo y a traerme los billetes y a traerme dinero para el pueblo y no sé qué. ¿No? Muy populista ese discurso muy populista en el que se basan, pues, casi todos los partidos políticos y donde más se ve, pues, es en los pequeños comicios, ¿no? Que se dan en los ayuntamientos de pequeños pueblos o pequeñas entidades locales, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado lo que es la review, la crítica de este film del alcalde y la política protagonizado por Alfredo Landa del año 1980. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego.